El Partido Anticorrupción emergió como una de las opciones políticas que indirectamente generó el descontento tras el golpe de Estado en 2009, aglutinando en las elecciones de 2013 varios personajes entonces desconocidos bajo la figura magnética del ingeniero Salvador Nasralla. Sin embargo, a cinco años de existencia partidaria, el PAC se encuentra en una crisis llena de conflictos que ponen en riesgo su participación en las próximas elecciones generales y su existencia misma. ¿Cómo se genera esta crisis a lo interno del Partido Anticorrupción? Las causas están en el origen del partido, es una estructura que creció muy grande, es exactamente lo que le pasa a un niño de un año o dos años que de repente crece y tiene un cuerpo de seis. El Partido Anticorrupción tiene como característica que no hay una unidad de pensamiento. Quizás el objetivo principal del grupo sea abogar contra la corrupción, pero obviamente detrás de ello hay posturas ideológicas, hay posturas distintas, hay intereses diferentes y hacer conciliar ese tipo de visiones demanda una gran dosis de esfuerzo y trabajo organizado. Creo que ahí inicia la crisis de este partido cuando ya les toca hacer consensos con otros partidos. La bancada del PAC era una de las que se creía que iba a tener más independencia, pero poco a poco cuando ya les tocó analizar de que tenían que consensuar con otros partidos políticos para hacer cambios, ahí empezaron las diferencias. Ellos solos no iban a poder, siempre fueron solo 13 diputados y para lograr algo, para que les aceptaran algún proyecto de ley, etcétera, etcétera, tenían que hacer consensos con otros partidos. El PAC pues está teniendo, como quien dice, una primera experiencia después de que participaron en el proceso electoral. Es normal que se den conflictos, no es el único partido donde se dan conflictos. La sabiduría tiene que ser cómo resolveremos conflictos en lugar de cómo profundizarlos. Y ahí sí yo estoy viendo que hay cada vez actitudes más confrontativas. Si se hubieran aliado con el Partido Liberal, por ejemplo, quizás hubiese más equilibrio porque el Partido Liberal, ahora segunda fuerza política en el Congreso Nacional, tenía más poder de decisión después de los nacionalistas. Ellos adoptaron desde un principio la figura del voluntario, que tiene ventajas y desventajas. A diferencia de un militante que está más comprometido, que está más incorporado a una estructura, el voluntario en la cultura hondureña es una persona que puede ir e irse. Su presidente empezó a criticarlo de que tal vez participaban o viajaban, porque el PAC viajó en viajes oficiales con el Congreso, con la Junta Directiva del Congreso al inicio. Fátima Mena viajó y fueron duramente criticados, pero también tenían que capacitarse como diputados. No podían estar alejados de lo que es el Congreso Nacional. Creo que en parte es que la mayoría de los miembros del Partido Anticorrupción no tenemos mucha experiencia política, entonces ha costado un poco saber manejar cierto tipo de situaciones que en otras instituciones políticas sí manejan, que entendemos que también tienen conflictos, pero no permiten que estos conflictos salgan a la luz pública. Esos desacuerdos a la larga fueron generando fricciones, fracturas que sin duda alguna fueron también aprovechadas e incentivadas por quienes oponen al Partido Anticorrupción, que contrario a lo que la mayoría de la corriente piensa, no solamente es el partido de gobierno, es decir, todos los partidos que resultaron afectados por la irrupción del PAC son a la larga opositores del PAC, y eso incluye a partidos con los cuales en este momento pueda o no establecer una alianza, lo cual hemos visto en su momento en negociaciones al interior del Congreso. Cuando ya se vio la debilidad de la bancada, incluso el problema que tuvo en la Alcaldía de San Pedro Sula, en Cortés, que aparentemente sí la habían ganado, pero denunciaron que hubo fraude, entonces ya empezó la fricción con los medios y los periodistas, nos empezó a encasillar a todos, nos empezó a ofender a todos, a llamarnos periodistas tarifados, a todos, sin excepción, diciendo que tiene listas de periodistas pagados por el gobierno, listas que nunca ha presentado. Esa es una de los segundos descalabros de este partido, porque él, siendo un hombre de medios, de comunicación, se le dice el señor de la televisión, él siempre tuvo muy buena relación con periodistas, con dueños de medios, con directores, jefes de redacción, con gente de radio, de televisión, de prensa escrita, pero desde el momento que él entra en política empieza la confrontación, pues ya se le empezó a cuestionar, a preguntársele de cuestiones políticas y no le gustó. En los últimos cinco, cuatro, cinco años se ha desempeñado dentro del ambiente político con un discurso político que le genera ahora, a diferencia del 2013, algunos posicionamientos negativos respecto de su figura en general del votante promedio, que ahora puede apreciar mejor sus capacidades o cualidades para dirigir no solamente su organización, sino también en el país. A mí me decepcionó muchísimo, porque nosotros lo apoyamos bastante y también sentimos el casi odio, ¿verdad?, con el gremio periodístico, con todos. Yo le llamaría de parte de varios de sus liderazgos poca inteligencia emocional para darse cuenta de que lo que estaba en juego no solo era la integridad del partido, la estructura del partido, sino también su viabilidad como proyecto político que lidera el país. La política, además de ser el arte de lo posible, es la lucha por el poder, y el poder es tan excitante, podríamos decir, igual que el dinero, igual que el amor. Entonces, es donde las pasiones se manifiestan en sus niveles más altos. Evidentemente, el Partido Anticorrupción experimentó muchos desafíos desde sus inicios, algunos de los que, en muchos casos, no estaban preparados políticamente para resolver. ¿En qué consiste esta etapa de crisis que atraviesa el PAC? Las organizaciones tienen ciclos. En este momento, el PAC atraviesa un ciclo importante en su vida organizacional, que es conflictividad. La conflictividad puede verse como una oportunidad para encontrar puntos de encuentro, para que emergen esos otros liderazgos que, sin duda alguna, necesita el Partido Anticorrupción sean más visibles. Creo que el problema aquí han sido las luchas de poder. Considero que, lamentablemente, en el partido, a todas las personas que significan una competencia para los que están en el poder en ese momento, porque el ambiente ha sido bastante variable, pues se les va desplazando. No le podría decir quiénes se han excluido, porque en diferentes momentos varios hemos sido excluidos, solo que no en las mismas circunstancias. Dentro del mismo partido, ellos creyeron que iban a tener su propio liderazgo, pero la presidencia no se los permitió. Y ese es otro de los problemas del PAC. O sea, Salvador Nasralla no siempre debe de ser la figura principal de un partido. El mismo problema tiene libertad y refundación, que todo gira alrededor de los Celaya. Deben de crear otros liderazgos, deben de permitir que crezcan otras figuras, porque si no, les va a pasar lo que ocurrió con el Partido Liberal, que llegó un momento de que no tenían figuras. La mayoría de los partidos aquí son caudillistas, o sea, que giran alrededor de una persona. Entonces, cuando eso ocurre, y no solo estamos hablando de PAC, estamos hablando de otros partidos. Cuando eso ocurre, que hay una figura que es muy visible, como el caso de Narrala o el caso de otros partidos, entonces toda la conducción recae sobre ellos. Y ahí, cuando uno lleva un proceso solo, hay muchas posibilidades de caer en error. Es un síntoma de que el sistema político hondureño está fuertemente permeado por el caudillismo, tiende a ser vertical. Por lo tanto, en esas condiciones es muy complicado generar espacios de democracia interna. Por lo tanto, tiene que haber mucha habilidad de líder para poder abrir esos espacios y evitar que el disenso se convierta en noticia. O sea, el disenso es normal en un partido. Siempre va a haber personas que no están de acuerdo, pero no tienen por qué llegar, como decimos nosotros, coloquialmente, la sangre del río. La intención de ellos fue crecer dentro del partido y no se les ha permitido. Entonces, eso creó fricciones con el presidente de su partido. El liderazgo incluso de Marlene Albarenga, mal que bien o bien que mal, está generando ruido. Y eso significa que hay un grupo de personas de autopartida ante corrupción que le siguen. Por lo tanto, no hay que desdañar estas fuerzas porque un partido se nutre no solamente de sus seguidores. También se nutre de las problemas que dentro de un partido generen crítica. No podemos seguir señalando siempre que quienes hacen crítica interna en un partido son infiltrados. Nuestra intención es construir. Todos los que estamos aquí, especialmente en el Congreso, nos ha costado este partido. Ninguno pretende hacerle daño. Solamente esperamos la buena voluntad de todas las partes. Tiene que ser un acuerdo sincero. Creo que la situación PIB y el PACA actualmente, precisamente por haber desdeñado o haber hecho a un lado mucha de esa crítica interna, que no tenía la mala intención de dañar al partido, sino de hacerlo más fuerte. Debería de permitir las elecciones internas con todos los movimientos y reconciliarse con toda su bancada, porque en el Congreso es donde demuestran el poder político que pueden tener, ¿verdad? El liderazgo de El Salvador Narrala en el Partido Anticorrupción es indiscutible, en mi opinión. O sea, cualquier persona que desafíe ese liderazgo se va a encontrar con que puede hacerlo mediáticamente, puede hacerlo en espacios, pero a la hora de la toma de decisión, muy probablemente una gran masa del Partido Anticorrupción se siente motivada a seguir en esa institución mientras el ingeniero Narrala sea quien la lidere. Narrala es una de las personas más populares del país por la parte del fútbol, la parte de la selección nacional, su programa deportivo, su programa de entretenimiento. Es una de las personas más populares en el país. Pero está comprobado que las personas más populares no llegan a la presidencia de la República. Narrala, como político, tiene decepcionados a una gran parte de la gente que lo rodea, incluso dentro de su misma bancada. Y la opinión pública está pendiente de todo eso. Y eso no lo debe olvidar ningún candidato o candidata desde que se lanza, porque está en el ojo del huracán, en el ojo de la opinión pública y sus actos ya no son ajenos a la opinión pública. De sus reacciones frías, emotivas, altisonantes o con desdén de problemas que lo son para otros, aunque no lo sean para ellos, la gente mide. Hacen encuestas en redes sociales de la popularidad de Salvador Narrala, pero no salen a votar. No lo acompañan cuando él va a las reuniones de la alianza política. Él anda solo. No anda gente alrededor de él. Caso contrario de Manuel Zelaya, que donde quiera que va, no se le puede negar el liderazgo. Yo creo que él espera un camino parecido al que le esperan a los demás candidatos, que se va construyendo semana a semana, en el que se tienen que aprovechar coyunturas, posicionarse bien. Una coyuntura de disenso, una coyuntura de conflicto en el partido es una oportunidad si se logra sortear bien y se negocia bien, porque los problemas del país son mucho más grandes que los conflictos de un partido. No es opción de que él abandone el PAC, porque él es el PAC, es la figura principal de este partido. El Pino ya tiene sus figuras, Dori Gutiérrez, por ejemplo. Si el ingeniero Salvador Narrala o su grupo quieren adherirse a la plataforma Compromiso con Honduras, es una plataforma abierta. Él considero que no tiene por qué estar buscando otro partido, porque el PAC es su caso. Nosotros reconocemos su liderazgo, sabemos que él es el fundador del partido, así que no hay necesidad de que él esté considerando otra institución política, porque cuenta con el respaldo de toda la militancia del Partido Anticorrupción. Ahora bien, ya refiriéndose a la parte de arriba, que es la planilla presidencial, ahí ya son otros 20 pesos, como decimos popularmente. Ahí es donde yo siento que va a ser un poco más difícil, porque todos quieren ser los muchachos de la película. No le van a dar la presidencia de la alianza. Tienen más flujo de votantes si Omar Celaya. Sabemos que si el partido no está organizado, si no se pueden medir los resultados actuales, difícilmente vamos a poder mejorar. Si tan grande es el caudal de votantes del PAC, deben de ir a internas, debieron participar en primarias y así él mostrar su liderazgo. Nuestra comunidad y opinión pública vive el espectáculo, y en la política hay espectáculo, aunque no necesariamente el espectáculo que está acostumbrado a manejar y controlar con bastante profesionalismo el ingeniero narral. La crisis a lo interno del PAC deja en evidencia las falencias de repetir el modelo caudillista de la política tradicional. Las imposiciones personales, las debilidades en el proceso de organización y consolidación de estructuras de partido y la cultura antidemocrática del monopolio del poder son los males que aquejan a un partido que se irguió como una opción novedosa y fresca en su primer proceso electoral. De no subsanarse los conflictos internos más allá de buscar una armonía efímera para enfrentar los comicios generales, sino buscando concretar una dinámica partidaria estable, el Partido Anticorrupción podría verse disminuido y desplazado por actores políticos mejor experimentados.